Hay lugares que te aceptan una moneda, hay lugares que aceptan otra. Lo mejor que pueden hacer es que la quiten ya y que sea una sola moneda, que es mejor así. Si bien la mayoría de los cubanos encuestados por las agencias internacionales de prensa, acreditadas en la isla, estaría a favor de la eliminación de la dualidad monetaria, la incertidumbre y el temor a los efectos colaterales es una realidad palpable. Principalmente yo que soy asistenciada, ¿me entiendes? Todos los que tienen esos salarios bajos tenemos miedo de subar los precios. La devaluación del peso cubano traería consigo un aumento del precio de los productos básicos, según ha anunciado el oficialismo. También los precios minoristas tienen el efecto de la devaluación y por supuesto se incrementan los precios porque además se acerca más su conexión con el precio mayorista que ya tiene ese efecto. El anunciado aumento de los salarios también influye en el de los precios, al aumentar los costos de producción, lo que según expertos a mediano plazo pudiera ser la causa del despido de trabajadores. El Estado Partido continuará la comercialización mediante la libreta de racionamiento de la canasta familiar normada, productos de primera necesidad que también pudieran ver el aumento de sus precios, al igual que la tarifa eléctrica. Por ejemplo, quienes consuman hasta 100 kilovatios por hora tendrán que pagar 40 centavos de peso por cada kilovatio, es decir, un aumento de casi un 450%. El oficialismo justifica la medida a la falta de crudo. La generación energética nacional depende casi en su totalidad del petróleo que llega del extranjero. Esto se va a poner malo, malo, malo. ¿Por qué? Porque suben los salarios, pero en realidad, si todo sube, ya vimos los precios de la corriente, que son impagables, al final la calidad de vida va a disminuir cada vez más. Así que, para mí, es muy preocupante. Entendidos en el tema coinciden en señalar que el aumento de los salarios no estará en consonancia con el aumento de los precios de los productos básicos, que en su gran mayoría son importados debido a la improductividad del Estado partido. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.